Ten piedad, conforme me amas, ten piedad de mí, de acuerdo a la grandeza que hay en ti. Oh, ten piedad, piedad de mí. Lávame de mi maldad de toda transgresión, que abandone toda rebelión. Me despertó, me despertó. Mora en mí, mi lengua cante tu bondad. Hazme fiel por tus caminos al andar. Dame a hablar de toda tu fidelidad. Cámbiame, mi corazón te he de entregar. Contra tu humilde y sin maldad, y mi ofrenda aceptarás en tu altar. De aquí, tú amas la verdad en lo interior. Tu ciencia me hace comprender mi error. Oh, cuánto amor, cuán grande amor. Límpiame, cual blanca nieve me has de transformar, y mis pecados has de desterrar. Me has de alegrar, me has de alegrar. Mora en mí, mi lengua cante tu bondad. Hazme fiel por tus caminos al andar. Dame a hablar de toda tu fidelidad. Cámbiame, mi corazón te he de entregar. Contra tu humilde y sin maldad, y mi ofrenda aceptarás en tu altar. Tiene en mí, mi corazón, conforme a tu piedad, que sea aquel y ande en santidad. por tu bondad, tu gran bondad, vuélveme el gozo de la plena salvación, tu santo espíritu, tu bendición, tu hermoso don, tu hermoso don, mora en mí, mi lengua cante en tu boca, hazme fiel por tus caminos al andar, dame hablar, de toda tu fidelidad, cámbiame, mi corazón te he de entregar, contra tu humilde y sin maldad, y mi ofrenda secarás en tu altar.